Allá por la segunda semana de febrero, hicimos una primera estimación de la carga esperada de enfermedad. Y estimamos con un método que hoy consideramos relativamente simple, comparado con los poderosos y sofisticados métodos que hoy tenemos a la mano con las comunidades científicas de matemáticas, en donde, tomando la población censal de México, le atribuimos como escenarios posibles las proporciones de casos que ocurrían en ese momento en Wuhan y en Hubei. El mínimo era seis mil, otro escenario era ocho mil, otro era doce mil quinientos, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta veintiocho mil, que se redondea a los treinta mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a sesenta mil.